Bueno, pues acerca el fin de semana tenemos el sábado a las 12 del mediodía, junto a la ermita del Pinar, la décima edición del concurso de tiro de piedra de mulos, que organiza la Asociación Peña Cultural Las Yeguas. Gabriel Sánchez es su presidente, pero estamos con las secretarias que también hacen su trabajo, y de qué manera. Pepi Carrera y María José Rodríguez, buenos días a las dos. Buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues, 10 años organizando un concurso de este tipo, que la verdad es que parece que tiene buena aceptación, ¿no? Sí, Juan Carlos, 10 años más los que tuvimos parados por el COVID, que fue 2020, 2021 y 2022. Y hay afición en Chipión a ello, ¿no? Sí, también hay afición. La verdad es que cada vez, creo que cada vez la gente está animando un poco más, y la verdad es que sí. Preparan sus mulitos, muchas veces ponen vídeos, la verdad, nos los envían, y sí, muy bien, muy bien. Por eso también, y mucha gente después, y cada vez nos llegan gente de aún más lejos. Si yo no me equivoco, no, de Ciudad Real, ¿verdad? Nos han escrito que traen mulos también. Fíjate, desde Ciudad Real. Fíjate, ¿eh? Porque, claro, hay que traerle al animal, desplazarlo, se tiene un coche, esto es un mérito, ¿eh? Correcto. Un coche y un papeleo también, y un papeleo, que sirven mucho ya para el transporte animal. Ajá. Juan Carlos. Ya, ya, claro, claro, todo esto se está mirando con lupa. ¿Aumentaremos la participación este año, según lo que estáis viendo vosotras? Esperemos que sí, Juan Carlos, el año pasado fueron 30 mulos. Ajá. Y Aman está preguntando por el tiempo. Ah, claro, eso sí. Sí, aquí el gran problema es el tiempo, Juan Carlos, que mucha gente se está poniendo en contacto. De hecho, a mí personalmente también preguntándome ayer dos personas, y igual a los que nos tienen un poquito en vilo, ahora mismo es el tiempo. Pero vamos, la gente de espera nos está confirmando que vienen sí o sí, aunque sea en barca, vamos, que no vienen. Oye, que yo creo que ya hubo un año, no sé si fue el año pasado, ¿no? O algún año de estos que nos cogió lluvia, ¿no? El año pasado, todo el anterior tal vez, que hubiera, no sé, nos ascociara un poquito. Había amenaza, había amenaza de algo. Sí, amenaza, sí, puede ser que hubo amenaza. También nos pasó con la exhibición mítica hace dos sábados, que sí, que hubo amenaza de ello, pero al final, pues mira, hubo el día muy bueno. Se comportó, como se suele decir, se comportó el día. Hombre, es que fíjate, tiene guasa, ¿verdad? Venir de tan lejos con el animal, y ahora que te encuentres aquí sin poder hacer nada, ¿no? Tú lo has dicho, sí, la verdad es que sí. Pero parece que la gente no lo está parando mucho. Vamos, que en parte a nosotros nos alegra de que ellos se animen. Hombre, porque como aquí en Chipiona nunca se sabe que lo mismo llueve, que lo mismo no llueve tanto, que lo mismo, tú sabes, ¿no? Aquí, como decía, hasta el último día, no... Con los vientos que vienen por aquí, pues pasa eso. Y digo yo, si tuviera que aplazarse, ¿se podría dejar parar el domingo o esto de un día para otro no puede ser? No puede ser, Juan Carlos. No, no. Las cosas con el tema de papeles están muy complicadas, porque entra la delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por un lado, y luego por el otro lado la de Medio Ambiente, como se tiene ni idea, total, que hay que echar la solicitud por ambos sitios. Ajá. Entonces, sábado, ya no nos daría tiempo para el domingo hacer la solicitud y enviarla a Cádiz, que eso, la de Medio Ambiente es a Cádiz y la de Agricultura es a Sevilla. Ah, ajá. Aparte de un registro previo que ha habido en la OCA, unos permisos veterinarios, que eso va todo muy... Vamos, es que son muchas cosas, ¿sabes? En tener en cuenta, y ya está programada para este día. Claro, tenemos que dejar claro eso, que, bueno, aquí al animal se le cuida al máximo, que hay varias categorías, que cada uno carga lo que tiene que cargar, que no estamos hablando de un acto así, porque sí, que es algo que lleváis muy, 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 bueno, como prioritario todos los años, ¿eh? Mira, Juan Carlos, este señor de Ciudad Real, que nos ha llamado, vamos, que ha puesto en contacto conmigo, le he tenido que mandar datos del veterinario, para que su veterinario, el suyo, le rellene la guía para transportar al animal. Ajá. Y el código de explotación, donde se va a realizar el evento. O sea, que aquí son muchos, y está todo muy controlado, y si te refieres a, por ejemplo, el tema del maltrato animal, claro, por supuesto, que esto va todo a la voz, el que le dé un mínimo de hecho al mulo descalificado. Ajá. Claro, el jurado va a estar muy pendiente, como está todos estos años, ¿no?, con el buen trato al animal, que consiste en eso, en tirar de... De ese peso, ¿no?, que cada categoría tenga. Hay tres categorías, ¿no? Sí, correcto. Mulo chico, mulo mediano y mulo grande. Y cada uno lleva, como tú dices, su peso adecuado. O sea, uno pequeñito no puede llevar el mismo peso que lleva el mediano o el grande. Y eso está totalmente pesado y en medida. El animal va a cargar lo que pueda cargar. Ajá. Sí. Y hay, además y aparte, van tres premios en cada categoría. Ah, ¿cuáles son? Primer premio, 350 euros y trofeo. Segundo premio, 250 euros y trofeo. Tercer premio, 150 euros y trofeo, tal cual, en cada categoría. En cada categoría. Es la misma cantidad en categoría. Ajá. Y este año, para más, hemos subido los premios. El primero, segundo y tercer puesto. Fíjate. Y digo yo, ¿cómo se sufragan todos estos gastos? Pues, mira, a través de la colaboración, de un dinero que siempre a través de las inscripciones, de los mulos, también se recoge, porque la inscripción es, por ejemplo, 20 euros. Sí. Pues, claro, por ejemplo, 20 euros y de 30 milos, pues es dinero que se da hasta el año que viene. Sí. Pues lo mismo para el evento, para los permisos, más la colaboración de, por ejemplo, Mercado Rivera, Prete y Universo, Bar El Chisme, Hermana Herrera, el veterinario Andrade, Semillería Javier. Vamos, tenemos muchos colaboradores. Cash Bebida, Montalbán de Chipiona, El Cojo Rosa, por ejemplo, que ellos son de Sanlúcar, también una agrupación parroquial de Sanlúcar que colabora con nosotros, que es de nuestra tienda del carnet de la Algaida. Anda. También colabora con nosotros. El Rizo, Bar El Micha, no sé si me he olvidado alguno, perdón, si me he olvidado alguno, pero vamos, hay mucha gente que colabora con nosotros. Por eso, bueno, el comercio siempre dispuesto a colaborar cada vez que se llaman a su puerta, por eso insistimos siempre nosotros en que hay que comprar en Chipiona mucho, todo lo que se pueda y más. Hay escalpada, Juan Carlos. Sí, dime. En que todas las personas que colaboran con nosotros, pues si, por ejemplo, hay tres carnicerías, la compra la repartimos entre las tres carnicerías. Ah, muy bien. Por ejemplo, el tema plástico, vaso, plato, pues está Pinoni, que también colabora, y está Cas Montalbán, pues repartimos también la carga entre los dos, y así vamos. Porque vosotras montáis barra allí, ¿no? Sí, el acueramiento nos va a montar ya en los cuatro módulos, lo vamos a hacer un poquito más grande. Claro, porque estáis desde las doce del mediodía, esto se alarga, porque son muchas pruebas, muchos mulos, y bueno, el entorno es maravilloso, y si llueve antes y no llueve después, mejor todavía, que antes parece que sí, que va a llover. Así que el Pinar va a estar precioso, que yo creo que es otro de los atractivos que tiene este concurso, ¿verdad, Pepi? Sí, sí, Juan Carlos, mira, el atractivo lo dice todo el mundo, el Pinar, es el único tiro de arrastre de piedra, donde se celebra en una zona que hay verde, y donde los animales pueden estar a la sombra, descansando, esperando, tranquilamente, no están a pleno sol. En ese sentido, te lo queremos agradecer también a la hermandad del Pinar, y por supuesto al ayuntamiento de Chipiana, y también hay que mencionar la carrera de burro, que estuvo muy simpática el año pasado, y también la carrera de cinta con burro. Todo eso va incluido, ¿no?, en este acto, ¿no? En este evento, sí. Y leo por aquí un premio muy curioso, que me lo tendréis que explicar vosotras, que sabéis de esto, que yo no tengo ni idea. Premio al mejor mulo atalajado, gañán y llevado. Que me explique algo. Bueno, Juan Carlos. Pepi o María José María José o Pepi. Pepi, Pepi. Pepi. Bueno, esto es que hay mulos que se le adornan con bolones, con cuero, con lo que el dueño quiera adornarlo. Como un caballo, ¿no? ¿Eh? Como un caballo enganchado, ¿no? Sí, más o menos, Juan Carlos. Entonces, ese gañán es, digamos, como el arte y llevado. El arte del muro, ¿no? Que no sea un muro que tenga arte, que tenga arranque, que tenga posición de cara. Que se porte bien, vamos. Arte. Que se porte bien. Exacto. Y llevado que el dueño lo lleve bien. Ajá. A la voz. No muy cerca, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. El muro cuando para también tiene que parar el dueño. Esto es más o menos, voy a hacer una comparación un poco elegante. Sí. Como las riendas largas en la real escuela, las riendas, tú observas al jinete y va al mismo paso que lleva el caballo y las patas de atrás. Ajá. O esto es más o menos igual. El que llevado es eso, que el dueño lo lleve bien, no ha de compás. Ajá. Te ha quedado un poco claro. Muy claro, muy claro, muy claro, muy claro. Sí, porque le has hecho una comparación que yo creo que es perfecta. Pepe, ¿el jurado cuántas personas conforman? Entre comillas, el jurado va apuntando al tiempo. Sí. Normalmente son tres personas. Tres, vale. Apuntan el tiempo que ha tardado el animal y los fallos que ha cometido. Ya. Porque si, por ejemplo, yo llevo un animal y tardo dos minutos diez y no comete fallos, pero hay otro animal que a lo mejor tiene dos minutos nueve y ha cometido fallos, al cometer fallos penaliza. Va. Claro. Entonces, a lo mejor por segundos de tiempo gana a lo mejor el otro que no ha cometido los fallos. Ya, ya. Oye, ¿y en Chivión hay afición a esto, al mulo? Mira, Juan Carlos, con el tema del rocío, hay mucha gente joven con el tema del rocío con mulos. Ajá. Porque tú lo habrás observado que el tema carreta y eso, el tema maratón van más mulos que caballos. Sí, 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 sí. Porque son más fuertes, son animales más fuertes que el caballo. Claro. Para esa carga de arena que tienen que pasar. Claro. Entonces, aquí hay muchas, yo tengo en la peña por lo menos doce personas jóvenes y todos tienen mulos. Sí, sí. Mucha experiencia y mucho cariño hacia el animal, hacia el caballo, hacia la yegua, hacia los burros, ¿eh? A todos. Así que, enhorabuena por esta iniciativa un año más y invitamos a la gente que vaya, ¿no? A ver. Claro. Que nos acompañe y que nos apoye, claro que sí. Que se tomen allí la cervecita y la tapita, lo que haga falta, ¿no? Tú lo has dicho, enero de la barra. Tú lo has dicho, claro, porque este enero de la barra también, pues obviamente se invierte para el siguiente año, para los premios y para volverlo a organizar, etcétera. Claro que sí. Claro. ¿Hay muchos socios en la asociación? ¿No te pregunta si hay un número muy elevado? 27 socios. Ah, pues mira, está muy bien. Perfecto. Sí. Está bien, está bien. Aparte de alguna gente que a lo mejor no son socios, pero nos ayudan, ¿eh? La verdad que también hay que decirnos. Que hay gente que no son socios, pero también nos echan la mano. Estupendo. Oye, pues muchas gracias a las dos. Muchísimas gracias a ti. Y a Radio Chupiona. Lo que queráis, aquí estamos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.